¿Nos vamos a ir al móvil ahora? Dale. Al móvil de exteriores, donde está Ángeles Macome. Angie, ¿cómo estás? Buen día. Gaby, buen día, ¿cómo estás? Estoy en el Parque Avellaneda en este momento, frente a lo que es el Monumento del Bicentenario, lugar donde están convocados los damnificados de planes de ahorro de Tucumán. En este momento estoy con una de las personas que conforman ese grupo, que están haciendo un reclamo judicial, ya que viene desde el año 2019, y vamos a pedirle que nos cuente un poquito más en qué instancia se encuentra a Laura Trujillo. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, nosotros estamos con esta lucha desde el año 2019, en la cual hemos conseguido una medida cautelar a través de Defensoría del Pueblo, que fue cuando estuvo la gestión de Juridebo. Lo que hacía esa medida era retotraer las cuotas a abril de 2018, cosa que no sucedió porque las cuotas han seguido elevadas y bueno, desde ahí que parte esta problemática que abarca a muchos damnificados de Tucumán, capital e interior y a nivel nacional también. ¿Sabes cuántos son aproximadamente los damnificados? En Tucumán somos 30.000 y estábamos haciendo la cuenta, tengamos en cuenta que la persona que se inscribe en un plan de ahorro tiene un grupo familiar detrás, o sea, ¿cuál es el ingreso que tiene esa persona? Que puede ser jubilado, docente, había dos ingresos tal vez, después de la pandemia quedaron muchos con uno. Hablamos de un número de 30.000 y más los garantes 168.000. Bien, ¿en qué instancia está ahora el reclamo? Nosotros estamos esperando la sentencia que ha pasado, está en la Corte Suprema a cargo de los vocales, el doctor Acosta, el doctor Vejas y la doctora Amenábar. Eso pasó en el mes de julio para revisión, para sentencia y estamos esperando los plazos que se cumplirían en octubre y bueno, esperamos que sea una sentencia favorable para los ahorristas que venimos con esta problemática hace muchísimo tiempo ya. ¿Y hoy van a realizar una marcha? Sí, considerando que todavía la pandemia sigue, hay gente que todavía no se recuperó de todo eso y bueno, no se puede afrontar o ir todos los ingresos en una cuota. No es no querer pagar, la voluntad y la intención de pago está, pero no en esas condiciones. La marcha está convocada para el día de hoy, salimos del Monumento Bicentenario hacia el Palacio de los Tribunales. Bien, perfecto. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Sí, así es. Bueno, va a venir gente del interior porque somos muchos los damnificados y nuestro reclamo más que nada es un pedido de justicia que se evalúe en todas las condiciones a las que estamos los ahorristas y bueno, ese es nuestro pedido. Ya habían hecho este pedido con anterioridad, ¿no? Sí, nosotros venimos, como te digo, desde 2018 más o menos en esta lucha y en marzo estuvimos también en el Palacio de los Tribunales, hace una semana también estuvimos, siempre estamos haciendo visible el reclamo. Para informar a la comunidad, te comento que tenemos ahora de parte del Colegio de Abogados un grupo de asistencia jurídica gratuita, así que los damnificados que necesiten asesoramiento se pueden dirigir ahí que los van a ayudar. Perfecto. Y quienes tengan alguna situación similar o algo, ¿se pueden contactar con ustedes? Sí, se pueden contactar con nosotros a través del Face, por ejemplo, Grupo Protesta a Planes de Ahorro de Tucumán y que aprovechen esto del Colegio de Abogados, el grupo que está asesorando gratuitamente a los damnificados. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Laura Trujillo, ella es parte del grupo de damnificados de planes de ahorro de Tucumán. Ellos estarán marchando en la mañana de hoy a partir de las 9 de la mañana desde lo que es el Monumento del Bicentenario hacia tribunales, ¿no? En reclamo por, bueno, este reclamo que vienen haciendo en cuanto a los planes y si me dejan...